Voy a apagar la luz, ¿eh? Ok ¡Ah! Hola mis perronas y gatonas Este es el carro de Carlos Y este Sigue siendo el carro de Carlos ¡No lo puedo creer! ¡No hay ciudadita! El día de hoy vamos a hacer algo con este carro Lo vamos a transformar en el carro más gatuno de todo el mundo de San Río Así que mis gatunas y perronas Ayúdenme con su like aullando así ¡Auuu! ¡Ay, Dios mío! Muy bien, yo, la pelona Potaxie y Carlos Venimos a un mundo de Hello Kitty Sí, queremos pues saber un poco más Y entrar como en toda esta onda de San Río Para darnos cuenta más o menos cómo es que voy a hacer este proyecto Bueno, aquí me estoy mirando Y ahora le estoy diciendo a Carlos que haga como que estoy platicando con él Para que pues salga en el video Y miren Él también está haciendo como que está platicando conmigo Hizo como una gran pausa Así que realmente no estamos hablando de absolutamente nada No sé por qué la cámara se va hacia el otro lado Miren cómo tomo el café Y después simplemente no lo tomo Le pedí todos estos postres a la señorita No me los puedo comer porque no los puedo pagar Todo es falso Si ven, yo realmente no estoy pidiendo a la carta Miren, esta foto no es falsa Sí estoy tratando de posar Primera vez que poso y digo Ay no, esa cosa de suburbia mejor me la voy a quitar Entonces prefiero posar de esta manera Y creo que así salió muy bien Ahora estoy en el baño No puede faltar mi foto del baño Tengo que decirles que me encantó el baño Del restaurante de Hello Kitty Porque tiene un espejo en forma de Hello Kitty Padrísimo Y los jabones son de Hello Kitty El basurero es de Hello Kitty El papel es de Hello Kitty Vean la cantidad de rosas que hay En esta parte del techo de Hello Kitty Es impresionante Me encantó Borremos la cabeza de Carlos Toda pintada por un mal estilista O sea, yo Y veamos esta hermosa pared Qué bonita está Está llena de los hermanos de Hello Kitty Porque para los que no saben Ella tiene tres hermanos Que se van a la cama Muchos besitos le dio a su mamá Y en eso llegó el logo Pero también venden cafés Venden un montón de cosas Y ven aquí ya Nos pedimos unas quesadillas Con agua de fresa Nos dan hasta cuchillos de Hello Kitty Pedimos varios postres Pedimos uno de nata Otro de chocolate Otro de berenjena Otro de frutilupis Están padrísimos Porque traen caras de Hello Kitty No hay ninguno de sus otros amigos de San Río Pero la verdad es que la experiencia es increíble Les recomiendo que vayan en la mañana Porque en las tardes hay mucha mucha gente Entonces si tú vas en la mañana No te vas a encontrar con nadie Con nadie Porque vas a ir a barrer Ah, no es cierto Pero la verdad es que la decoración está padrísima Perrísima Gatísima Y si se dan cuenta También hay productos que puedes comprar Para ser chef Para ser almohada Y para ser una persona de las lomas Con sus gafas Con sus aretes Con sus pendientes Un montón de cosas bien perronas He comprado esta pistolota Vamos a abrirla en este momento No puedo Para limpiar esta camioneta Ahora sí Manu, sorry Creo que llegó el FB Creo que no la sé usar bien Oh man, ya no está perrísima Vamos a limpiar toda esta camioneta Con esta mega pistola Para la construcción de este automóvil BWMG40 Tenemos y necesitamos Buscar una tela específica La verdad es que está muy caro En Mercado Libre Y dije ¿Por qué no? Yo la voy a hacer Yo merengues Con la ayuda de Carlos Pues sí No me alcanza Entonces encontramos la tela correcta La vimos Y dijimos Es esa Estamos haciendo los cálculos Yo preguntándole a Carlos Porque él es mi calculadora La verdad es que yo Desde hace mucho Que ya no sé contar Estábamos buscando las telas Encontramos muchos colores Y escogimos la más rosa Y más divina Que se parece Al color de My Melody Y de Hello Kitty Para que no haya pierde ¿No creen que es divina? Yo sí creo que es divina Pero no sé Ustedes díganme Así que el señor La agarró Con un naso Y como no es de él Mírenlo Como la avienta Mírenlo 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 Ay no Pues parece que va a agarrar Si él pudiera la aventar al piso No le importaría Ahí le está cortando Estamos viendo Que hace su trabajo Con mucha dedicación La mueve La mueve La agita La dobla Oigan dobla Muy bien la tela Me encanta Ahí Carlos nos muestra Un poco de su pancita Está embarazado Mírenlo ¿Por qué hace eso? ¿Quién sabe? Pero está diciendo Que está medio perdido Porque no me encuentra Mientras yo estaba Adelante de él Entonces yo también Lo estaba buscando Aunque después dije Ay miren estos fieltros Están bien perrones Quiero un poco De todo esto Me lo da Y me dijeron No es gratis vieja Y yo dije Ay no Entonces no quiero nada Pero si es gratis ¿Ve? No Ah entonces Y vamos a dispararle A quien más queramos Ahora si tenemos Nuestras fundas Que vamos a usar Para la parte de adentro Pásale Pásale ¿Quiere pasar? Que pase Lo primero que vamos a hacer Es medir todos estos asientos Para poder decorar de rosa Esta camioneta Carlos no sabe Pero le vamos a convertir La camioneta de sus sueños En mi camioneta De mis sueños Además de que estamos listos Por si viene la lluvia Mientras lavo Llévele Llévele Le limpio el coche Ok ¿Cómo voy a meter Este jabón aquí? No tengo ni bendita idea Ay no Espérenme Ya llegaron Mis tamales oaxaqueños Una Dos Tripas No Media perrona Vamos a probar En esta popó de pájaro A ver si la quita No 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 Hasta el cielo Micro ¿Qué es eso? Tata y las emociones Son todas Mejor Mejor Cueñas largas Es mi blush Me extraño Peluwey Vamos a usar este trapo Para dejarla bien perrona Ay a poco En este color Ni se alcanzaba a ver Espero que no vengan Los pájaros Y se hagan Popó Como siempre Agarran y ven limpio Y dicen Ah como ahí está limpio Pues ahí me voy a hacer Y pues si yo fuera pájaro También lo haría Pedrita Sustena Este no es un trapo cualquiera Este es el trapo De nuestro H enemigo Bluey ¿Por qué este no es un video de Bluey? Es un video de Hello Kitty Oye Sony Sony Voltea Vamos a quitarle Pues esta parte del toldo Creo que si se le puede quitar No puedo No puedo Si pude No manches Lo acabo de lograr Ahora si vamos a poner Todas nuestras cosas Para cambiarnos a vivir A esta camioneta Hemos logrado Todo este espacio Es muchísimo Muy grande Obviamente necesitamos meter Una mesita Vamos a ver si lo logramos Esto está difícil Oh my god Creo que si podré mudarme aquí Ya no voy a necesitar pagar renta Voy a viajar por todo el mundo Con mi casa de My Melody Soñada No voy a necesitar demasiadas cosas Vamos a poner Donde vamos a dormir Creo que tendremos Una cama bastante amplia Oigan Y si quieren que todos los sillones Los tapicemos de rosa Denle like Si son perronas Vamos a poner aquí Nuestra almohada Vamos a poner aquí A nuestra patrona My Melody Para poder dormirnos Obviamente No puede faltar Nuestro YouTube Tienen que estar aquí Creo que tenemos que ver Muchos videos de Palomitas Flow El canal Más perrona Y pues como no puede faltar El comprar productos Nos venimos Para Peri 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 Sur En la Ciudad de México Es una plaza Muy muy grande Que por cierto Aquí grabamos Ladybug Corran a ver ese video Y en esta plaza Nos encontramos Varios lugares Donde venden Cosas de Hello Kitty Y no solo de Hello Kitty Sino también de San Río ¿Qué? ¿Cómo de que qué? Así que venimos corriendo Para darnos más imagen De lo que estaba pasando Oh my God Son unos zapatos en Bershka No lo puedo creer Esto es cierto Estos zapatos en Bershka Son de Hello Kitty Jamás imaginé Podérmelos encontrar En mi Perra vida O sea yo era niña Y era amante de Hello Kitty Tengo que decirles Que Hello Kitty Tiene como la misma edad Que yo 70 años Imagínense eso Cuando yo era niña Hace 70 años Soñaba con este tipo De productos Es un sueño Hecho realidad Encontrarme Con estos zapatos Tan perrones Tan gatones Tan De la Heist News Bueno pues seguimos Caminando Y nos encontramos La moda de Hello Kitty Bien gatona Ahora si voy a salir Me van a decir ¿Eres una gata o qué? Y voy a decir Pues si Como ves Este maniquí Tenía Pues estaba como Pidiendo ayuda Con esos dedos Tan extraños Que traía Ahí puestos Pero no se fijen En eso Fíjense en el otro ¡Ay! ¡Qué groseros son! ¿Qué? ¿Qué maniquí Tan más grosero? Quiero mostrarles Su cara Para que no se les olvide La cara De un maniquí Grosero Y además Tenemos ropa De ver Pasando a otros temas También tenemos Ropa de Kulomi Digo de Kulomi Es que yo soy fan De la mega Kulomi Tenemos varias Además Trae con My Melody Esto me encanta Me fascina ¡Oh my God! Es de Ania Acuérdense que nosotros Tenemos un video De la familia Space X Family Corran a verlo Porque también está Bien bueno Y bueno Este es un arte Postmoderna Pues obviamente Se ve el perrito Agachado No sé por qué No me pidan explicaciones Llegamos a Miniso Y encontramos Una colección De los ositos Carriñosones Así es Imagínense Mis hermanos Viejitos Van a estar Anorados Y yo tengo 70 años Ellos tienen 200 Imagínense Y a los 200 años Les encantaban Los ositos Cariñositos Caminando Nos encontramos Esta hermosa Y perrona Y orejona My Melody De lámpara O lámpara De My Melody ¿Qué será primero? No lo sé Pero qué tal Este cinnamoroll Con su peluche Todos los conejos O perros Estoy confundida No sé qué es Pónganme en los comentarios Si es un perro O es un conejo Deberían de tener Un oso de peluche Miren hasta ahí está Aquí también tenemos Las hermosas cosas Que me voy a poner El pelo Unos pasadores Unas ligas Díganme ¿Qué cosas? Yo las compro Se las regalo Se las llevo a sus casas Nos saludamos Y me dicen Lárgate de mi casa Ay, ¿por qué suena así? ¿Por qué me tratan de esta manera? Miren, también hay tapetes No lo puedo creer Estoy fascinada Voy a usar uno de estos tapetes De verdad que creo que Esta Semana Santa Porque fuimos en Semana Santa Ah, no, todavía ni es Bueno, fuimos antes de Semana Santa Para cuando ustedes ya vayan Ya no va a haber nada Pero tengo que mostrarles Cómo sí metieron Si es verdad No es falso Pero estas cosas Eran las que estaban Antes de Semana Santa Y están bien perronas Lo que sea de cada quien Estos tapetes para baño Me los voy a llevar todos También tenemos Para secarnos Las patas Y las manos también Obviamente Un poco de bolsitas De Hello Kitty Yo tengo que aumentar Mi colección de bolsas No sé cuál de todas estas Pónganme Si la 1 Si la 2 Si la 3 ¿Cuál de esas voy a escoger? O de My Melody O de Hello Kitty Esta para quedarme Bien dormida Con los ronquidos de Carlos Porque luego Ni puedo dormir De cómo ronca Entonces me tapo los ojos Y nada que ver Si así no se necesita grabar Se estaba grabando Perdón Los perros dulces No pueden faltar Aquí tenemos Nuestra estación De dulces También me voy a traer Mi refri Vamos a ponerlo Aquí arriba Ahí va a estar bien Para mudarme Traje a Ariana Grande Bueno Voy a Ariana Grande Necesito una alarma Y obviamente La voy a poner aquí Me va a despertar Muy bien Tiene que estar Nuestra patrona Hello Kitty Soy su patrona Perros Gatos Ahora nuestra patrona My Melody Obviamente necesitamos Bolsas Cuando salimos Ok eso está medio creepy Pero está bien No puede faltar Es hermoso Nuestro bote de ropa sucia Tenemos nuestro termo De My Melody Es nuestro termo De My Melody Me equivoqué El minuto No No puede ser No Ni modo También tenemos Este bello Llapero A lo mejor Se lo podemos colgar Por aquí Si pudiera Lo haría Es que ya no puedo Tenemos nuestro espejo Que ya lo conocen Casi nuestro coche Está listo A ver si no se van volando Una Dos Tres Los dos Y a las tres Esto nos va a proteger De que cuando cerremos La puerta Tengamos total privacidad Y podamos Pues no sé Cambiarnos O no nos vean Mientras dormimos Que miedo La decoración Quedó hermosísima Ahora es momento De llamar a Carlos Y lo que sucede Con Carlos Es que Cuando hicimos el acampando Con Naila Y con Carlos A sola Algo pasó en la noche Vi que Carlos Como que tenía Una mirada muy extraña Ya sé De por sí Está medio virolo Pero no es eso No es eso Como que lo vi entre las sombras Y lo vi muy extraño Además de que le encontré Unas máscaras Yo no sé si él me quiere espantar O qué cosa es lo que quiere hacer Pero de verdad Que sí se ha pasado No les he contado Pero le saqué una foto Mientras él editaba Y quiero que vean Cómo se ve su sombra No sé si él lo está haciendo A propósito O si algo raro Está pasando con él Estuve leyendo los comentarios Y muchos decían Que yo no sé qué Que yo era no sé quién Y un Willy Wonka Y yo sé que estoy enana Podría ser un Oompa Loompa No un Willy Wonka Pero eso sí Doble Ganger O lo que sea Que están diciendo En los comentarios Y eso no ¿Cómo voy a ser un Doble Ganger? En primera Yo no soy doble de nadie Y en segunda No sé contar Voy a comprar frituras Y vamos a comer En frituras Y miren mi cama No hay Melodies Mi patrona me protege Miren cómo me tapa De que cualquier persona Me vaya a estar viendo Y si es de mañana Abro las ventanas De este lado cocino De este otro lado Escojo mis bolsas Ay que me quiero cambiar Ya le mandé mensaje A Carlos Ya viene para acá ¿Creen que se sorprenda? Yo se me sorprendería La verdad está bien padre Lo hicimos bien perrón Entonces no quiero ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Es una cosa preciosa Hermosa divina De la divinidad Está celoso Porque no es de cinnamorrol ¿Qué le hiciste a mi camioneta? Pues la puse bien perrona Pero por qué no mejor La hiciste del mismísimo ¿Qué se pasa? ¿Qué te genera? ¿Qué te parece? ¿Qué es? ¿Qué te gusta? Mira, mi camioneta Mira, si entras a mi casa ¿Tu casa? Sí, esta es mi nueva casa Yo ya no voy a rentar nada Sí, esta es mi nueva casa Aquí voy a vivir Por siempre y para siempre Pero pues vas a tener que pagar renta No, no, no Esto me sale gratis Gratis No manches Sí Verme Ay, siento como que Estoy un poco gordo Para tu casa ¿Listo? ¿Y cuál es el cuarto de invitados? Este Sí, ahí donde estás A partir de las 8 Todo el espacio es mío Sí, como no Sájate qué No, espérate Mira, traigo varias cosas Que te van a gustar Esta Diadema Milton Fager No, no es cierto Ya tiene las botas de Milton Fager Ay, me la digo Pero esas te gustan a ti No, no Claro que no Estas te van a encantar Mira, quiero nomás que veas Ya sé que a ti te encanta Que te haga ASMR Corran a ver el ASMR Honesto que le hice a Carlos Está en nuestra parte de shorts En el canal Es un limpiador facial ¡Venga! Este es vibrante Templo Además le puedes poner más Más, 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 más Y menos, 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 menos Está perroncísimo También tengo mascarillas de Hello Kitty Para pasar la noche Mejor más baratillos Estas también las voy a usar En los shorts de ASMR Que estoy haciendo Se miran a ellos mismos Tienen cara de teléfono ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Uy! Me veo hermosa Gracias No, gracias a ti No, a ti A ti primero Mira esto Estampas para estamparlas En todos lados Mira qué bonitas Puedes ponerla en tu ropa Simplemente la planchas Y ya estás llena De Hello Kitty No manches Esta es la que canta la de ¡Me encanta! ¡Tengo más! ¿Qué crees que es esto? Una malteada No, pero claro que no Mira Es mermelada No, no sé Esto es un labial Te lo pones aquí Y te deja la piel Bien jugosa Tenemos el peine Obviamente Yo no lo necesito Pero tú sí Y por último Un llavero De Hello Kitty Tu patrona Hello Kitty En chino También dice Hello Kitty ¿Sí? Ella había que darle Le voy a retar ¡Suscríbanse perros! ¡Ah! No se pasen Chiquiti Pero picosa ¡Ay! Esto quedó perrísimo Quedó bien padre Oye Tu colección de bolsas Está bien ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Esta te la prestas? No, no Es mía ¿Te parece a mí? Sí Esto quedó bien Perrón Este es el auto De Hello Kitty No, este es de My Melo ¡Ay! ¿Qué pasó? O sea, no dice ahí My Melo de acaso No es de noche No es el lado No es el lado Sí, mira Ya pedimos las pizzas ¿Crees que las traigan? Antes de eso Tengo que hacer algo Estamos totalmente encerrados Pero no manches Unís Si nos ahogamos El oxígeno dura 10 minutos La ciencia lo dice ¿Cómo así? Además tengo pie de atleta Y además no cabimos Está bien pequeño Y si sacamos todas estas cosas A lo mejor si entro yo Mira, te hago espacio aquí Aquí tienes un pequeño espacio Ay, si no soy perro Ya, Carlos Vamos a echar esta agua bendita Antes de dormir Para que nada pase Esta agua bendita Obviamente Este es My Melo de acaso Voy a aventar la puerta No manches No manches No, no manches Ay, ay, si me estás mojando ¿Por qué? No Ay, ya me bañé en tierra Yo no estoy poseído Venga nosotros, tu reino Yo no soy un demonio Ay ¿Cómo es posible este suceso? No manches Vete de aquí No manches Mi viejo Que no, eso sí que nunca Claro que sí Estás viejo Veme la cara Estoy más joven que un tomate Bueno, pues eso sí es cierto Pero Carlos, dime la verdad ¿Qué? No manches Mira Yo te agarré un manguito De esos enchilados ¿Qué? Pero yo no agarré uno No No, no quiero agarrar más No, pero bueno que sabía que había sido tú Dije ¿Quién más? La Naila Claro que no Te los voy a reponer No, no quiero nada Quiero que los saques de tu estómago Bueno, no estoy hablando de eso Dime la verdad Ay, me dio como frío de repente ¿No sentiste? Dime la verdad ¿De qué? Dime la verdad No, pues yo creo que quien debería decir la verdad eres tú ¿Yo? No, tú Tú dime la verdad No, tú primero dime la verdad Yo encontré unas máscaras en tu maquillaje ¿Agarraste mi maquillaje de Sephora? Unos no eran de Sephora ¿En mi maquillaje? ¿Qué? ¿Otro sí? Claro que eran de Sephora Todo mi maquillaje es de Sephora De última gama Y además de eso es carísimo de París, ¿sabes? Ahí tengo como 100 mil, 200 mil pesos en mi maquillaje ¿Cómo explicas esas máscaras tan raras? ¿Qué? Ay, pues son máscaras que necesito para mi piel, para mi cutis No, no mascarillas Las máscaras, las otras ¿Cuáles máscaras? Ay, ya Carlos Y ve que nada más me quieres estar espantando No, te lo juro Es que mira, yo siento las vibras así cuando tiembla Yo siento en los pies Es más, mira, no le había contado a nadie Pero yo puedo predecir el presente ¿Y qué crees? Yo también no le había contado a nadie Pero yo no sé contar Sí, ya sabía ¡Ay, qué grosero! ¡Qué pelado! Vamos a ponerlo así Y ahora si tienes que tratar de colocarte Pues de alguna manera Estirarte Estirar tus paturrias Ahora sí, menos así Así se puede Pues así, pero Y así entras Creo que sí que Pero yo pido la cama y tú te quedas acá en el sillón En el sillón Tú tienes que tratar de hacerme espacio ¿Y si sacamos los estantes? Es que no se puede porque ¿Qué tal si se nos antoja ponernos esta diadema? Tienes la almohada Ok Y tenes esta Gracias Está un poco dura esa pero bueno Yo me quedo con la cobija No manches Yo me quedo con la cobija Tú te quedas Eh, no trajiste cobija No ¿Qué pasó? ¿Por qué no trajiste cobija? No te pases Y yo como voy a dormir Mira, así Te tapas con la almohada Está muy cómodo Me duele mi pierna La verdad que sí Está bien cómodo No manches Está súper incómodo Está bien cómodo Ay, no hay espacio Ay, ponte la almohada Ponte la almohada Aquí abajo Ahora sí Ya hay que dormir Porque no sé Ok Pero sí te duermes Ay, sí Voy a apagar la luz Cualquier cosa me avisas Ajá ¿Cómo que? Sí, sí, sí ¿Cómo que? Sí, sí, sí No te voy a estar echando Porrón así Y no voy a cerrar Ay, no me dejan dormir No, ya me voy a dormir El que dices Es el que se lo echa Escucha, mucho, escucha Sí, hay mucho ¿Qué? ¿Sony? ¿Sony, dónde estás? ¿Qué se habrá ido? ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video.